Música Mansa llanura acoge mi pensamiento Suave como llovista que lleva el viento Cuna fiel donde brotan mis alimentos Madre de la vivencia de mis ancestros Es tu leyenda luz para el caminante Roca esculpida en voz del entendimiento Verso que aflora sabios conocimientos Para poder decir a través del tiempo Tu voz ha llegado lejos Allá donde habita el viento Son tus entrañas fuente de inagotable saber Son manantial fecundo invitación A beber Tu voz ha llegado lejos Allá donde habita el viento Evocación constante de mis razones de ser Evolución que parte de tu raíz De mi fe de ti Tu voz ha llegado lejos Allá donde habita el viento Son tus entrañas fuente de inagotable saber Son manantial fecundo invitación A beber Tu voz ha llegado lejos A beber tu voz ha llegado lejos Allá donde habita el viento Evocación constante de mis razones de ser Mi evolución Mi evolución que parte de tu raíz De mi fe De ti De ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!